Hola que tal, me dicen que te trata mal, que te la pasas recordándote Cuando éramos felices, cuando tu eras mi mujer Te entero que no quieras volver, no te deseo ningún mal Y aunque ya yo te olvidé Te traigo de amor para liberarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de amor para liberarte el corazón El de la rumba soy yo Báilame, hey Me gusta como te meneas Te mire una pa' que te rías Te va a quitar los problemas Una pa' la navirilla Zumba Y yo siempre siento lo que te pone, el que te ha enseñado todas las posiciones Y aunque ya no hay contrato, te desacato, sabes que vamos a pasar un buen rato Oye gitana, vamos a bailar y después vemos que va a pasar Hasta que llegue la madrugada Te traigo de amor para liberarte el corazón Te traigo de amor para liberarte el corazón El de la rumba soy yo Tienes son bien, yo siempre vestiré Número el corazón En mi corazón Te traigo de amor para liberarte el corazón Oh Oh Oye gitana, mi corazón Oh 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 Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Ay, cómo te gusta ronear Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Hasta que llegue la madrugada Te traigo de bomba, alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de bomba, alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Báilame Oye, gitana, me dicen que te tratan mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices Y cuando tú eras mi mujer